7.1, Razofar 7.1, Razofar 7.1, Razofar 7.1, Razofar 7.1, Razofar 8.1, Razofar 7.1, Razofar 8.1, Razofar Ya sé lo que ves, ir al infierno donde tú estás, donde serás, el rey de los que no saben llorar. Y soy yo, nadie más, la perdiz es el que puede aguantar, voy a sobrevivir, voy a sobrevivir y me volveré a levantar. No quiero más de lo mismo creyendo que vas a reaccionar, no voy a ser la que llora y te espera sentada en el sofá, no quiero noches en vela pensando que vas a regresar, no voy a ser esa pieza del juego que nunca ganarás. ¡Gracias por ver el video!